Un cariñoso saludo para todos los lectores y amigos de la red de bibliotecas públicas de la región de los lagos, especialmente a todas las bibliotecas de la cuenca del lago Yanquihue, a la biblioteca de Mauyín, a la bibliolancha de Kenchi, para todos ellos, para todos los lectores en estos días en que los libros constituyen un refugio desde nuestras casas. Para ustedes, este poema, mamá cuenta. Mi madre dice que cada nube tiene a su hijo y que cada hijo, como un cordero, sigue a su madre por todo el cielo. Ella me cuenta que más arriba hay un bracero lleno de estrellas y que cada braza gira en el aire para alumbrarnos todas las tardes.